Me acaba de llegar un screenshot que mi hermana dice que todo lo que yo digo es falso y que ojalá no manchara el nombre de mi padre y que ojalá me dejaran de creer. Ok, bueno, si no me quitaron mi casa, José Manuel tiene sus casas en Julián, la verdad. Julián, Las Palmas, tú tienes una casa en Tabachines, igual como Deyavé, igual como Deyavé le corresponde la casa que está al lado de Las Palmas, ¿verdad? Y a Zarelia le dieron una casa en Culiantra y una casa en Las Vegas. ¿Y dónde está mi casa? Porque yo también soy hija, porque yo no la aparecí después. Yo viví en un matrimonio, yo fui criada en un matrimonio. Entonces si yo digo las cosas falsas, la verdad no gano nada. Así como ustedes dicen, yo vivo muy bien, gracias a Dios, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me ha. Ya lo que voy allí es, bueno, está bien, pero ¿qué me corresponde a mí? Porque mi papá tenía una colección de reloques, yo no tengo ninguno. Y ok, lo que me dejó el McAllen, ¿qué me dejó? Ustedes vengan a checarme qué me dejó. Y si me dejó algo fuera de mi mamá, no es mío. Eso es muy fuera y muy punta y aparte de mí, que soy su hija, igual como ustedes. O sea, honestamente, a mí no me han dado nada. O sea, si ustedes quieren creerse que me han dado todo lo que ustedes dicen, créanlo, pero no es la verdad. O sea, entonces a mí me da mucha tristeza que ustedes vivan en una burbuja de mentiras. Porque todo el mundo tiene su casa, excepto yo, todo el mundo tiene todo lo que le pertenece, excepto yo, ¿verdad? Porque yo no importo, porque yo no, o sea, no merezco. Porque mi papá, mi padrastro, vive bien y no necesito nada. No merezco lo que mi papá luchó y trabajó por tantos años, así como lo disfrutas tú. ¿Por qué yo no? O sea, si al final del día fue mi papá, al final del día, como dije, yo no aparecí de la noche a la mañana, ni aparecí cuando mi papá falleció. Yo viajé contigo, viajé y hice y viví con mi papá. Nunca viví en una casa con él así como tú tuviste la oportunidad de vivir con él, pero, o sea, al final del día yo también soy su hija y yo no tengo casa. O me vas a decir a mí que mi papá a mí no me dejó nada. O sea, obviamente no, no. Y aunque tú quieras creer que eso es falso, perdóname, pero no lo es. Y yo te quiero pedir disculpas, a lo mejor te llega esto, por ser grosera cuando estábamos chiquitas. Yo ahora entiendo que eso no fue mi problema, ni el tuyo, fue un problema que tuvieron nuestras mamás. Y yo te pido perdón por todo lo que yo dije, por todo lo que pasaba. Y ojalá, cuando guardo rencor hacia ti, simplemente me molesta que digas algo que no es verdad. Porque, o sea, así como tú y yo soy humana y me duelen todas las cosas que dicen. O sea, ojalá y no mancharas el nombre de mi papá. ¿Qué estoy manchando? Simplemente estoy diciendo la verdad. Ya que ustedes la quieran ocultar es otra cosa. Pero yo no estoy manchando nada, simplemente estoy siendo honesta. Y siendo honesta, vives en paz. Siendo honesta, no andas teniendo que hacer todo un escándalo. O sea, yo la verdad digo esto porque estoy harta de que ustedes, honestamente, sean falsos. O sea, estoy harta. Estoy harta de que crean que nosotros nos llevamos bien. No nos llevamos bien. Nadie se llevó bien. A lo mejor ustedes sí, pero porque ustedes gozan todo lo que a mí no me quieren dar. Porque ustedes no quieren compartir. O sea, por favor no me vengan a decir a mí falsa cuando simplemente hablo con la verdad. No es la verdad. O sea, y lo peor del caso es que mi seguidora que me mandó a esto vio lo falso que fuiste con ese mensaje. Porque, o sea, mi reina, lo que honestamente sientes que no es verdad, no lo contestas. No contestas a mensajes que no causan inquietud, o sea, o mensajes que no te molestan. Te molestó porque sabes que es verdad. O sea, ojalá y dejara de manchar el nombre de mi mamá. Y digo, de mi papá, ojalá y ustedes fueran mejores hermanos y repartieran las cosas como debieron ser repartidas. Pero bueno, al final del día lo que yo digo es falso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo tenía que decir. Tuve que saber. Honestamente, la casa de limoneros es mía. Si quieres te subo las fotos donde Sarilia sale ahí. Yo ahí tenía un Yorkie, creo que dos chihuahuas y un palomeraño. Uno se llamaba Shakira. Ojalá pudiera encontrar la señora que ahí trabajaba porque esa señora sabía que mi perro estaba ahí, que yo iba a estar en mi casa. Julián me puede visitar ahí, Marcos, Néstor, mi tío Juan. Si quieres mañana les digo que vengan y que hagamos un en vivo. ¿Verdad? 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 Gracias.